Vídeo patrocinado por Viva Aventura, el Blog de la Salud y Ciclos Lamelas. Fue un ambientito muy bueno, tenemos una edición que era un poco novedosa para nosotros porque hemos cambiado el recorrido y la verdad no sabíamos cómo iba a salir muy bien pero le hemos puesto muchas ganas, le hemos puesto mucho trabajo y la verdad que poniéndole ganas y poniéndole trabajo ha salido bastante bien, bastante aceptable. En el Río hemos tenido un montón de problemas, sobre todo mi amigo David, que se ha cortado con un jabato, aún habiendo el caudal de agua que llevaba y ha estado fantástico. Al final ha venido el agua a los gustos, ha estado perfecto, el río tenía un brillo como nunca, ha estado fantástico, lo he disfrutado un montón y la presa no se ha caído. Es la primera vez que vengo a esta prueba y la verdad que es muy bonita y divertida, sobre todo recreativa, de lo que se trata y la verdad que es muy buen ambiente, el pueblo lo he metido de lleno, la verdad que te anima a terminar la prueba, a divertirte mientras que la estás haciendo y la verdad que muy bien, que repetiremos el año que viene. ¡Vale! 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 ¡No daba más rabio que ninguno! ¡Vale! 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 ...y conservar algo en bici para en bici abrir brecha... ...ya sabiendo que teníamos un tramo duro de bicicleta... ...el río también nos lo ha puesto muy complicado este año... ...que llevaba mucho caudal... ...este año ha habido un cambio importante... ...se le ha quitado una vuelta... ...pero lo cual ha metido un recorrido más largo... ...dos vueltas a un recorrido más largo... ...más duro, más exigente... ...con más senderos... ...algunas bajadas como fueran un poco pasadas o peligrosas... ...pero bueno, en definitiva bastante bien... ...muy compensado el recorrido". "...dos vueltas donde el desnivel ha sido impresionante... ...y luego la verdad que el último tramo de río ha sido mortal... ...porque ha sido un año donde ha lloviado mucho... ...entonces pues nos hemos encontrado con caudal bastante harto... ...pero vamos, una carrera perfecta... ...y que no podíamos esperarnos menos resultados". ...y que no podíamos hacer nada... 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 Gracias por ver el video.